El cerro de ahí de San Miguel, después nos fuimos a buscar aquí a la brecha y al perigüete de Quigua, ¿sabes? Aquí casi no se me da a tener, como aquí yo he tenido poco tiempo, pero apenas. De la noche, y he sacado de ahí para ser encerrado en una cárcel, pero el jueves se escapa a la madrugada y hay que ir a buscarlo. ¿Hay una persona que hace ese papel? Ahí no, ahí es un santo, es un monumento, un maniquí de madera. ¡Gracias!